Una historia escalofriante es la que está tomando fuerza en las redes sociales, pues un usuario identificado como Lucas Tañeda de México, publicó a través de su cuenta oficial de Facebook una foto que ha dejado a todos impactados de miedo, pues durante el velorio de su abuela se tomó una foto con una mujer al lado del féretro, pero en un lugar menos pensado se alcanza a ver una mano que no tiene dueño. El joven publicó una postal de él junto a una mujer dentro de una funeraria y al lado de ellos el ataúd donde yacía el cadáver de su familiar. Sin embargo, le llamó la atención dos años después que algo extraño había allí, al parecer alguien más, pero no se veía una tercera persona, solo un detalle que parecía ser alguien más. De manera textual y de internauta colgó el siguiente mensaje. Esta foto fue tomada en el velorio de mi abuelita hace dos años y hasta hace poco me doy cuenta de algo raro. Hay una mano que toca a mi mamá por la cintura. En ese momento cientos de mensajes llegaron a la página de la FOC oficial, un sitio dedicado a publicar situaciones paranormales o extrañas.